Elana Sequelona 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 Harajana ta nirana na di Umariyah bhoi le to Sosura jai veta ho ta Komariyah koma jo Komariyah koma jo Harajana ta nirana na di Umariyah bhoi le to Sosura jai veta ho ta Komariyah koma jo Jani tu la jai ha Khoobya maja tu Uthai ha jani oi se Dhukeleona Haraj thora hoi Hathawa me Belana Sequelona Haraj thora hoi Kholona Sequelona Kholona Sequelona Harajana Sequelona Harajana Sequelona Kholona Sequelona Karabhu maana Joba maagatav thora sa jana man Sohé que padee so-so-tía, corna paibú bahána Har koi se corabú mán, jub magatá utor sa jaaná Sohé que padee so-so-tía, corna paibú bahána Sohé que padee so-so-tía, corna paibú bahána Dhorahoi hathává méh belána Belána se khe lóna Haré dhorahoi hathává méh belána Belána se khe lóna